Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, hijos de Dios Padre y también hijos y hijas de la Madre de Jesús y la Madre Nuestra. Abajo el título de nuestra Madre, Petro Socorro. Ya ustedes saben, estamos en la ciudad de Boston, que a veces la gente llama la cuna de la libertad. Ya en estos días hay muchos hispanos en Boston. Los rascacielos del Prudential, del John Hancock, la plaza del Mercado Quincy, los condominios y la plaza de Copley retratan la cara de la renovación urbana en Boston. Otra vez la cuna de la libertad de la Revolución Americana. Los 60 pisos de vidrio de la Torre de Hancock reflejan las filas de casas de ladrillo castaño, brownstones, que caracterizan el vecindario cercano del South End. El South End ha sido, hasta últimamente, el barrio hispano de Boston. Hace 35 años, los primeros grupos, o más de hecho, 40 años, los primeros grupos de puertorriqueños llegaron a Boston y hoy en día hay unos 100.000 hispanos, o más, que viven en el área metropolitana. Y son espacios en la ciudad de Boston por Dorchester, Roxbury, Jamaica Plain, fuera de Boston, Cambridge, Chelsea, Lynn. Pero han hecho un impacto más grande y más fuerte, por lo menos en los primeros años, y todavía hasta cierto punto, en el South End. Los últimos en llegar al South End no son nuevos inmigrantes, sino jóvenes profesionales de los supermercados. Los suburbios de Wellesley y Newton, quienes se imaginan ser como los pioneros del viejo oeste. Poco a poco, estos pobladores están desplazando más y más a los viejos residentes, que son mayormente afroamericanos y puertorriqueños. Entre las llamadas minorías, comprando y remodelando casas del pueblo, quiere decir townhouses, y rehaciendo edificios de apartamentos en condominios. No tantos años atrás, vivían unos 10.000 afroamericanos en el South End. Ya son mucho menos, pero la población hispana subió y ya está bajando también. Tienen como 8.000 hispanos en el South End. Entonces, simplemente, los hispanos han buscado a organizarse. En el principio, sobre todo, con la ayuda de la Iglesia Episcopal de San Esteban, como la Catedral Católica de la Santa Cruz, tenemos muy activos la gente, los hombres y mujeres de esas iglesias. Y sacerdotes ya que han vuelto al Señor, creo, como el padre William Dwyer de San Esteban, y otro que está todavía vivo y se ve todavía joven, aunque ya tiene, es jubilado, el padre Wendell Beryl. Entonces, hermanos, ellos habían apoyado los inquilinos públicos en acción. Inquilinos públicos en acción IBA, la organización que administra la organización Villa Victoria, a la vez que la burguesía de los suburbios estaba poblando cuadros completos, que los afroamericanos, mayormente pobres, ya ellos no podían mantener esas casas. Entonces, tenían que abandonar a causa de fuego. Y los hispanos estaban construyendo de nuevo el sector de la Villa Victoria. La rapidez con la que los hispanos, mayormente puertorriqueños, han organizado y han cogido fuerza en el Sautén, no fue típica de la experiencia hispana en los Estados Unidos. Voy a hablar un poco sobre la historia. Ponce de León, el gobernador de Puerto Rico, descubrió la Florida en el año 1521, un siglo antes de que los peregrinos aterrizaran en Plymouth Rock, aquí en Massachusetts. Los españoles fundaron la ciudad de San Agustín, en Florida, en el año 1564, el municipio de más antigüedad en los Estados Unidos. Y Juan de Oñate encabezó la colonización de Nuevo México 12 años antes de que John Smith fundó Jamestown en Virginia. Pero, hermanos, los puertorriqueños y los mexicanos están considerados como extranjeros en la nación norteamericana, todavía por algunas personas, en parte los mismos hispanos, por la ignorancia de su propia historia y por menospreciar su propia cultura, han contribuido a su posición inferior en los ojos de la cultura dominante. Entonces, hermanos, aunque la experiencia de los hispanos en el Sautén no es típica, es indicativa de la dirección de que corre el hispano dentro de los Estados Unidos. Que Dios les bendiga, que María Santísima les proteja. ¡Gracias!